Y le digo a Dios, si lo que uno vivió y ha vivido no ha sido suficiente, sino que me faltaba esto, bienvenido. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, vida dolorosa, no me importa. Dame tu corona, Cristo, dámela, que yo sangro. Dame tu cruz, cien cruces que yo las llevo, pero dame vida, porque todavía me quedan cosas por hacer, por este pueblo y por esta patria, no me lleves todavía. Sin embargo, en diciembre tuvo una recaída que nuevamente lo trasladó a Cuba, donde recibió su último tratamiento médico. ¡Viva la revolución socialista! ¡Que viva la vida! Todo mi amor, toda mi pasión, todo mi agradecimiento. ¡Hasta la victoria siempre! Milenio Noticias, Samuel Cuerpo. 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 Gracias por ver el video.